¡Suscríbete! 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 Siempre he tenido por buena costumbre aprovechar el fondo musical de una hermosa canción como esta de Juanito Sáenz, en el Nueva Estad, para hacer una aclaración en mi criterio, la más justa, la más honesta y la más honesta. Yo creo que ninguno de los cantantes de Ranchero, lograremos arrancar un solo aplauso del corazón de todos y cada uno de ustedes, si no fuera por estas gentes que nos están armadas con tanto cariño y que no imponga su ocasión a los cantantes, les damos el mérito que ellos realmente se merecen. Yo quisiera esta noche aquí, con mi familia y en mi casa, fueran tan amables y ahora sí me hicieran el gran honor de ponerse todo el mundo de pie. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!